cómo hacer la voz de anuel con inteligencia artificial comenzamos abriendo nuestro navegador vamos a escribir en el navegador ahí hispano discos este link que nos sale acá que es de discos lo vamos a abrir aquí nos dice que si ella acepta una invitación le damos en aceptar debemos estar logueados y ya pues tengo el disco acá en el computador en el navegador en esta parte de acá de la izquierda nos van a salir varias opciones entonces vamos a ir la opción que dice modelos acá abajo en clonación de voces y en esta parte del buscador vamos a escribir anuel aquí nos salen varias voces estos son como modelos ya pre entrenados entonces vamos a usar uno que diga rcv2 esto porque tiene que ser con de esta forma así que si quieres hacerlo para otro artista también tienes que buscar que sea rvc v2 entonces yo por ejemplo voy a escoger este de acá y este link de acá lo voy a copiar control c ahora lo que tenemos que hacer es abrir otra pestaña aquí en el navegador vamos a escribir rvc y a hispano google y esta primera opción que nos sale que es de google collab la vamos a abrir ahora les recomiendo que digamos esto lo abran con una cuenta que no sea la personal pueden crear una cuenta si tiene una cuenta secundaria de google es mejor usar esto esto porque digamos toca conectarlo con google drive entonces si tienes datos importantes pues por seguridad no ha pasado nada por el momento pero por seguridad pues pues mejor con hacer hacerlo con una cuenta que no tenga datos relevantes entonces una vez bajemos acá en esta parte donde dice interfaz de radio vamos a deseleccionar estas carcillas por si están seleccionadas y le damos en reproducir que le damos ejecutar de todos modos y esperamos que comience el proceso y se termine le damos en conectar con google drive aquí ya está cargando tenemos que dejar que cargue y listo una vez nos cargue esta parte de acá este segundo link que sé que necesitamos le damos clic y nos redirige a esta página aquí digamos no puedo seleccionar un modelo porque no tengo ninguno entonces lo que tengo que hacer es ir a recursos y aquí en url del modelo voy a copiar el que es el que cogí acá y lo voy a pegar y le voy a dar en descargar modelo también podemos hacerlo acá en cargar un data base yo lo voy a hacer desde acá descargar modelo y listo aquí nos sale el modelo funciona para inferencia y tiene el archivo punto index ahora vamos a inferencia de modelo y aquí todavía no nos aparece esto porque tenemos que darle acción dice recargar lista de voces e índices ahora si nos va a aparecer anuel punto pth ahora aquí en esta parte de arrastre tu audio o dale clic en el botón de refresh aquí es donde digamos ponemos el audio que queremos que cambie la voz yo voy a seleccionar uno que tengo acá en el escritorio esté acá acá está cargando en esta parte podemos escoger entre varias opciones sobre calidades para que nos quede mejor el modelo de voz aquí se harvez mejor rendimiento en tonos graves pero es demasiado lento por ejemplo esté acá el crepe mayor calidad de extracción pero requiere más recursos de la gpu yo voy a dejar en crepe y ahora solamente faltaría darle en convertir y esperamos yo tengo un audio corto no dura mucho pues todo va a durar dependiendo la calidad y la duración si quieres hacerlo digamos con una canción cambiar la letra la voz de una canción de otro artista por ejemplo descargas una canción no sé de bad bunny quieres ponerla como la de anuel recuerda que solamente es la voz sin la instrumental y listo aquí digamos este es mi audio mi audio suena de esta forma vamos a ver cómo funcionó este vídeo tutorial entonces si te quedaste hasta aquí recuerda darle like y suscribirte ahora vamos a ver cómo suena acá esta es una prueba con las voces de los artistas más famosos del momento vamos a ver cómo funcionó este vídeo tutorial entonces te quedaste hasta aquí recuerda darle like y suscribirte ahí ya vemos cómo funciona y cómo queda la voz de anuel si digamos este modelo no te gustó puedes darle acá en recursos y descargar otro modelo usar otro modelo los que hayas escogido acá y probarlo esto sería todo espero esto te haya funcionado recuerda darle like y suscribirte